¿Por qué has estado pronto sabiendo la historia española? Sí, ellos ven que ellos han venido a hacernos un gran favor. Ellos dicen, claro, en su parte de la historia, ellos han venido a cambiar, a colonizarnos de forma de que seamos más civilizados, a civilizarnos porque no estábamos, no teníamos ni idioma, no teníamos ni religión, creíamos en los astros, creíamos en las cosas, en la mitología, y ellos creen que han venido a nosotros acá a civilizarnos, han venido realmente a hacernos un favor, ese es el concepto que tienen de nosotros de acá. La cosa es que yo discutía, ya digo, no, ustedes fueron y no robaron. Nosotros no robaron de pronto la identidad, la cultura, porque teníamos su idioma, había su religión, pero en cierta manera creíamos, ¿no es cierto? Sí, la fortuna. Entonces, yo haciendo bromas acá con mis amigos que son de ahí, de España, les digo, ustedes realmente tienen que devolverme todo el oro que venían robándoles a mis incas. Y dicen, no, pero si no, se nos quedó todo en el mar, se nos perdió todo en el océano, digo, vistas, que al final el que roba tanto, al final se quedó asignado. Sí, sí, sí. Muy bien, amenando a este diálogo, Mariela, de aquí a más tardar, sabemos tus propósitos, tu entrega, y es destacable, hemos observado algunas de tus páginas en Facebook, no sé si somos panas, parceros, no sé, en Facebook, pero bueno, acá tienes una buena asesora, a Yesenia. Sí, agradecerle a la señora Yesenia, ella ha sido mi apoyo desde que empecé con lo del reinado, realmente ha sido una mujer valiente y que agradecerle su amistad sobre todo y su compañerismo y el apoyo que me está brindando ella también, y es una gran mujer que se tiene que valorar. Vienen las fiestas de Catamayo, Mariela.